La manera de hablar y sus gritos de locos A tu sabor, yo te amo que soy Escúchame tu voz, déjame tu voz Con esto su cara, su cuadro su cara Su peluco me duerme pegado a su cara Con esto su bebé, mi amigo y su hermano Que me cuentan tus sueños, porque soy el que está El canto se lleva a mi mente, el verdad que Mi madre, mi madre, cada vez Que me gustan tus sueños, porque soy el que está No, 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 no. Con esto su cabida, ya no lo hace mal Con su dolor, su peluco he pedido, y su ropa de marca Que me desperately le pido a escondar, que me traba No puedo poder tocar de mi alma Y algo que me imagino Que no quiero ser más de nada De la fe Y cada vez era mío No sé Me quedo quieto de la noche que haré ya Y los ojos con mi abierto de ver Es que me gusta estar Y siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto de la noche que haré ya Y me quedo quieto de la noche que haré ya Y cada vez era mío No sé Me quedo quieto de la noche que haré ya Y los ojos con mi abierto de ver Es que me gusta estar Y no sé qué No sé No sé No sé Y los ojos con mi abierto de ver Es que me gusta estar Y los ojos con mi abierto de ver